En el primer relato que tiene una de las menores, ante Carabinero, la propia Carabinero dice que no hay ningún relato de connotación sexual, ninguno. Que el papá le pegaba en la espalda y en el potito con la mano. Eso después muta a supuestamente palos con, o sea, golpes con un palo. Es más, incluso en este juicio, cuando se le pregunta a la niña, ¿y tú has vuelto a sentir el dolor que sentiste en ese momento? Sí, cuando mi mamá me pega. Esa es la respuesta de la niña. Claramente ningún relato de abuso. La niña mayor, que tenía un relato un poco más de connotación sexual, o un relato claramente de connotación sexual, en el primer juicio ubica la violación en un lugar de su cuerpo que era incompatible con los exámenes sexológicos. Y señala que el papá le introducía el pene en la vagina cuando los exámenes sexológicos decían que su imen estaba intacto. Posteriormente, en el segundo juicio, cambia esa versión y dice que el papá le metía algo en el potito. Que eso era compatible con el examen del servicio médico legal, que, insisto, nosotros habíamos refutado a través de pericia y con la sola demostración de fotos de estudio donde se muestra que los anos son absolutamente normales y no tienen ningún tipo de lesión o de cargo.